En otros hechos, el acompañante de un motociclista murió en un accidente de tránsito en el kilómetro 152 de la carretera Panamericana a la altura del cantón Miraflores en San Miguel, centro. Según agentes de la Policía Nacional Civil, el conductor de la motocicleta salió lesionado y además resultó con 198 grados de alcohol en la prueba antidoping y además no portaba documentos de tránsito.